Fue el 21 de diciembre del año pasado cuando el Departamento de Estado norteamericano reveló un informe que establece que la empresa brasileña Odebrecht pagó sobornos en varios países incluido el Ecuador. Funcionarios habrían recibido 33 millones de dólares desde el 2007 al 2016 por contratos. Un tema que puso en apuros al gobierno ecuatoriano y a sus autoridades. Vamos a pedir que se investigue y no nos importa que caiga quien caiga. Al menos 15 obras importantes han sido adjudicadas a Odebrecht en el Ecuador. La más grande actualmente es la construcción del metro de Quito por un monto de 2 mil millones de dólares. Tras el escándalo, el municipio quiteño empezó un proceso de fiscalización y el alcalde Mauricio Rodas viajó a Estados Unidos para recabar información, pero regresó sin nada contundente. No ha habido ninguna acusación, ni el municipio ni el contrato del metro. Lo único que hay son especulaciones que son parte de una novela. Ya en el 2008 hubo un mal precedente de Odebrecht en el Ecuador, pues irregularidades en la operación de la central hidroeléctrica San Francisco llevaron a la expulsión de la empresa del país. Ustedes se responsabilizan por el lucro cesante o si no, se van del país. Que se preparen para largarse del país. Y en el 2010, luego de zanjar tensiones, la constructora retornó al Ecuador. Voces críticas al gobierno apuntan a Jorge Glass, vicepresidente de la República y candidato a la reelección, como el responsable de la adjudicación de obras a Odebrecht. Que esto se tiene que acabar y que en el Ecuador tiene que haber justicia. A la fiscalía que haga pública la lista de nombres que están implicados en el caso Odebrecht. Pero todo es un tejido de mentiras sin sustento, sin fundamento alguno. También ha sido blanco de ataques la actuación de la fiscalía ecuatoriana por su falta de prolijidad en la investigación del caso. El fiscal Galo Chiriboga viajó a inicios de este mes a Washington, donde acordó la conformación de un equipo de trabajo y la reserva de la información. ¿Saben qué sabemos del caso Odebrecht? ¿Saben? Yo sí sé. Sé quién es el corrupto. Es Odebrecht. Otro funcionario que se movilizó fue el secretario jurídico de la presidencia. Viajó a Brasil para contratar un estudio de abogados y pedir a la justicia brasileña que comparte información al Ecuador sobre Odebrecht. Este ha sido un tema que ha empañado la campaña electoral ecuatoriana. Pronunciamientos a diario y ataques desde los sectores de oposición, que incluso piden un juicio político al vicepresidente Jorge Glass, quien ha estado a la cabeza de las mega obras en el Ecuador. La lista con los nombres de los involucrados en el escándalo de coimas de Odebrecht en el Ecuador no ha sido revelada en medio de las exigencias de un entorno político complejo. Este es un informe de Ana María Cañizares para nuestro canal aliado La Voz de América.